Bienvenido a la sede de la Fundación Ramón Areces, en este nuevo ciclo organizado conjuntamente con Casa Asia. Y Asia es precisamente el lugar obligado de mirada del mundo occidental ahora mismo en el mundo económico, tecnológico. ¿Correcto, director general? Absolutamente correcto. Se está produciendo un desplazamiento de todo el centro de gravedad y del peso específico del mundo, del Atlántico hacia el Pacífico y evidentemente sobre el Pacífico está Asia. De ahí que Occidente está perdiendo un cierto peso específico y en cambio lo va ganando la región de Asia-Pacífico y sobre todo dentro de lo que es Asia-Pacífico el peso evidente de China cada vez es más patente. China en estos momentos es la segunda potencia económica mundial y está llamada a jugar un grandísimo papel en el siglo XXI conjuntamente con otros países de la zona como puede ser India u otros países. De ahí la tarea y la razón de ser de este tipo y este ciclo de conferencias que realizamos conjuntamente con la Fundación Ramón Areces puesto que Asia cada vez tiene mayor presencia y como digo no solamente en el mundo cultural o político o económico sino también desde el punto de vista de la innovación tecnológico y científico que es a lo que responde un poco este tercer ciclo de conferencias que se hace en la Fundación Ramón Areces. Perdone por la pregunta director general pero ¿tenemos que tener miedo tecnológicamente a China? No tenemos que tener miedo sino más bien colaborar y darnos ser conscientes de las oportunidades y las posibilidades que tiene China y no quedarnos atrás en las relaciones precisamente y en la presencia de España en China y viceversa. De hecho en los últimos años sobre todo en relación con China se ha hecho un gran esfuerzo en las relaciones bilaterales y en esta línea va todo este ciclo de conferencias y una gran parte de las actividades que desarrolla Casa Asia y otra serie de instituciones incluyendo la propia política exterior española como digo que hemos prestado muchísima atención a China en los últimos años. Evidentemente en Asia hay otros países que no podemos descuidar y también vamos en esta línea pero no hay que tener miedo sino más bien aprovechar e intentar colaborar y cooperar activamente con este gigante a todos los niveles que es China no solamente a nivel económico ya es la segunda potencia económica del mundo sino también a nivel de ciencia e innovación el salto de gigante que ha dado es espectacular. Evidentemente no nos podemos quedar atrás y tenemos que colaborar y cooperar pero en ningún caso tener miedo de China para nada. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.